Yo te presento el baile del amor No tiene ningún sexo ni tampoco color If you let your body go with that flow You will not stop dancing anymore Un paso hacia adelante y otro atrás Moviendo la cintura y apretándome más Me and your body dancing on the beat There's the rhythm that's uncool You will like it And now I got you here And I know that you will be the queen of this show Tu cuerpo no se puede resistir Te juro que esta noche tu no vas a dormir Este amor, exasí Te lo juro que te hará feliz Este amor, exasí No lo dejé escapar Y quédate aquí Sigue moviendo tu cuerpo sobre mí Y quédate aquí La 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 Y quédate aquí ¡Gracias!